Cientos de normalistas irrumpieron de forma violenta en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, donde causaron destrozos y pintas en exigencia de la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero. Los normalistas se dirigieron hacia la salida Páscuaro, donde parecía que finalizarían su movilización, pero solo se reagruparon para dirigirse a Ciudad Universitaria a dar inicio a una marcha que culminó con un mitin en el centro de la capital michoacana poco después de las 21 horas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con el secuestro de autobuses y vehículos de empresas comerciales, normalistas de Michoacán iniciaron una serie de movilizaciones este miércoles en Morelia para exigir la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el estacionamiento de un centro comercial que cerró sus puertas por precaución, realizaron pintas y robaron mercancía de un tráiler de una empresa refresquera para en carritos del supermercado trasladarlos a los autobuses en los que viajaban, además de obsequiarlos a los transeúntes. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, reprobó los actos vandálicos de normalistas suscitados durante las últimas horas en la capital michoacana y recalcó que se trabajará en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado para determinar si se aplicará algún tipo de sanciones. No concebimos la petición de justicia promovida a través de actos que violen la ley, actos vandálicos y actos que rayan en el tema de los delitos. Estos actos, dictaminó el secretario, se perseguirán en términos de las denuncias que se presenten. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV. El legislador priista, Olivia López Mújica, quien presentó la iniciativa de ley para prestación de servicios inmobiliarios, destacó que aún se trabaja en las observaciones del marco jurídico a fin de regular la actividad económica para dar certeza a los notarios, a los agentes y a los usuarios y así evitar fraudes y otras actividades ilícitas. El objetivo central es dar la certeza jurídica tanto al comprador, al vendedor, a los agentes inmobiliarios, como también a los que van a solicitar el servicio. Asimismo, dijo que se han propuesto el registro de agentes inmobiliarios para evitar que los compradores sean sorprendidos. Informa Coasar TV. En el marco del cuarto foro inmobiliario de actualización, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, se orientó a corredores de bienes raíces sobre la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los notarios públicos, los federatarios, tenemos la obligación de hacer la identificación de nuestros clientes de una manera exacta en cuanto a la integración de expedientes, se le llama un expediente único. Se hizo un llamado a que cumplan con los requisitos legales durante el proceso de compra-venta, entre ellos accederá al sistema del portal de prevención del lavado de dinero en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Aproximadamente 450 jóvenes michoacanos participarán en el programa Emprendedores y Empresarios, mencionó Raúl Maldonado Maza, presidente de Impulsa en Michoacán. Una forma de innovar es encontrar un uso nuevo para algo que ya existe y por supuesto también crear o inventar algo totalmente nuevo. En la ceremonia de inauguración del programa, Katherine Ettinger, titular del sistema DIF estatal, tomó protesta como presidenta honoraria hasta el 2017. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV. Un grupo de estudiantes de diversas preparatorias, escuelas y facultades de la Universidad Michoacana que dijeron pertenecer al movimiento estudiantil Nicolaita, tomaron las instalaciones de ciudad universitaria para manifestarse a favor de encontrar a los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. En conjunto con las actividades que se realizan en todo el país por el paro nacional de 72 horas que se aprobó en la Asamblea Nacional de Resistencia en Ayotzinapa. La toma de oficinas y dependencias de la Casa de Hidalgo con sede en Morelia inició este miércoles en el marco de la convocatoria nacional del paro de 72 horas. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, es fundamental que las féminas tengan acceso prioritario a la igualdad de trato y oportunidades, señaló Samantha Flores Adame, secretaria de la Mujer en el Estado. En el marco de la inauguración del taller, gestión integral del riesgo de desastres con perspectiva de género, Marco Antonio Díaz, director de promoción y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres, resaltó la importancia que tiene que la sociedad michoacana comprende el concepto de género mediante estas actividades. Con el lema, una vez al año puede hacer la diferencia, la Secretaría de Salud ha realizado al menos 14.559 mastografías, lo que significa el 80% de la meta programada y el doble que el año pasado. A partir del año 2009, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasa de Marlina y las mujeres de 40 a 69 años de edad principalmente. Actualmente, actualmente llevamos 114 nuevos casos registrados en este 2014 en la Secretaría de Salud. En la Plaza del Carmen de Morelia se ofreció el servicio gratuito a decenas de mujeres. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. 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 Cuasar TV, las noticias de Michoacán.